Gomita, una de las grandes conductoras de televisión, youtuber y payasita en sus tiempos libres, causa revuelo en internet debido a las acciones que realiza en ocasiones y también por las peripecias que documenta en la red. Esta vez es momento de hablar sobre por qué Gomita perdió fama con el tiempo y para explicar dicha situación, el portal El Debate se puso, trucha, con el chisme. ¿Qué es Gomita? Gomita habló al respecto y pidió a las autoridades que tomaran cartas en el asunto sobre el tema del hackeo, también aprovechó para agradecerles a los haters por estar al pendiente de ella. ¿Qué es Gomita? Gomita barra baja oficial. Gomita, recientemente concluyó titulada El Tenorio Cómico, sin olvidar sus presentaciones junto a sus hermanitos Lapicito y Lapicin. ¿Consideras que Gomita recuperará la fama con el tiempo? Fotografía, Instagram con información de la 1-1-1 y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.